Dejaré mi tierra por ti Partiré lejos de aquí Del día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Borjarán mi destino las piedras del camino Que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí Que día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Porque no seas querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino las piedras del camino Porque no seas querido siempre queda atrás Porque no seas querido siempre queda atrás Porque no seas querido siempre queda atrás Más allá del mar habrá un lugar Y ya estáis en mixto Porque no seas querido siempre queda atrás ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.